Aunque no se sepa con certeza, los que tienen anticuerpos están empezando a colgar en los sitios para ligar... ¡No! Sí, sí, sí. ¡No! Tenemos una persona en el equipo. Aquí de todo hay una persona en el equipo. Tenemos una persona en el equipo, Pablo. ¿Tú esto no lo sabes, de verdad? Sí, lo sé, sí. ¿Que lo ha colgado en Instagram? Sí, lo sé, sí. ¿Perdona? ¿Y ha puesto...? Sí, lo sé. ¿Y ha puesto...? ¿Cuál es la frase que has puesto en tu Instagram? ¡Uy, qué colorado se está poniendo en Instagram! Creo que era, no estoy seguro, que comiencen los juegos del hambre, ¿era? Eso es. Y algo más pusiste, ¿no? Algo de... Tengo anticuerpos aquí a tope. ¿Tengo anticuerpos y lo que surja o cómo era? Estoy limpio, chicas. No lo recuerdo, no. ¿Pero qué forma de ligar es esa? No, no, bueno, es que la... Porque parece ahora mismo la mejor. Vamos a hablar claro, ligar es un acto rastrero. ¿Ahora mismo o...? No, siempre, siempre. Yo los anticuerpos para ligar sí los veo bien, fíjate. ¿Ah, sí? Para pillar trabajo y eso, no, pero, ostras, pues si tú estás un garito y alguien te dice, pues yo tengo anticuerpos, a lo mejor te quedas más tranquilo. Sí, pero te puedes estar mintiendo. Claro. Y a lo mejor lo llevan todo lo alto, el corona. ¿Mentir para ligar? Me parece una falta de respeto. Eso sí que por ahí no pasa. No, esto nos ha dado la vida. Por ahí no pienso pasar. No, por favor. Háblele. Háblele. ¿Cuál es vuestro truco más rastrero que habéis usado para ligar? Pablo, somos hormigas de peluche. Hombre, yo... No, no, ahora le estoy... Un truco horrible. Vale, vale, perdón. Yo, rastrero no. Yo creo que para ligar lo que tienes que hacer es enfocar bien. ¿Cómo? Sí, quiero decirte. Yo creo que... Ojo que Nuria está flipando, ¿eh? ¿Cuándo? ¿Enfocar bien? ¿Cuándo? No, no, Nuria, por supuesto. No, 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 no me intimides. No, 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 no me intimides. Yo creo que para ligar, tú, si estás en un bar y hay un grupo de chicas, tú tienes que mirar a una sola. Vale. Porque cuando se te vaya la mirada a una, luego a otra, luego a otra, ya está todo. Qué antiguo. Pero ya tienes que... No, 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 perdona. No, 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 no. Es muy antiguo. Dejemos, por favor, que él tiene más experiencia en esto que a lo mejor alguno de nosotros. No, claro, si uno... También tiene esa cara que si te mira fijamente... No, no, pero yo es que creo que muchas personas no se quieren sentir, digamos, una más. Entonces, digo, cuando hay un bar, enfoca bien. Yo cuando veo a la gente que intente ligar, esa gente que intenta ligar, y empieza a mirar ¡bum, bum! Y mira, al final se va a su casa solito. Es como un buffet libre, no te centras y al final lo disfruta. Se dan cuenta siempre. Tú miras a una hasta que no se le derrite el hielo de la copa, no paras, ¿no? Yo, a uno. Ahí, ahí. Y ahí está. Y pim, pam. Y luego, si sale no, es no. Pero como te pongas a mirar, es no ser. Pero sin agobiar, claro. Enfocar bien. Me parece que, claro, enfocar bien está bien si eres guapo. Claro. Que a lo mejor yo me pongo a enfocar bien. ¿Entiendes? Y en el otro lado localizo invisibilidad. Ahí sí puedes cambiar de mirar. No, no, pues claro. No, pero no sé. Es una manera de seducir. Tú sigue, sigue, sigue. Pero también el que enfoca todo el rato, todo el rato, todo el rato, ahí que es muy seguido, al final es muy pesado, ¿eh? No, porque dices, no, ¿cuánto le gusto yo a esta persona? ¿Cuánto le gusto yo a esta persona? Y al final... De todas formas, eso es un poco antiguo porque ahora los jóvenes, o sea, la muchachada, han inventado una cosa, tanto chicos como chicas, que se llama la putivuelta. ¿Cómo? La putivuelta. ¿Cómo no hacéis la putivuelta? La putivuelta. ¿Es el clásico? Sí. Tú entras en un garito y claro, normalmente... Yo sí que sé lo que es una putivuelta. Cuando entras en un garito, Pablo, tú estás con tus amigos en un sitio y ahí va pasando la gente alrededor. Entonces, para ver quién hay en el sitio, tú te vas con un colega o con una amiga a dar... Ahí vas ahí, perdón, perdón, sí, tal. Y eso se llama putivuelta. ¿No lo sabías? Hace mucho que no sales ya. Yo hace que no salgo. Cuando yo... La última noche que salí a la discoteca, la canción de moda era el tiroliro. De Topolino Orquesta. Pero una pregunta, Juan. ¿A ti qué es más importante en un momento de ligar, en tu opinión? ¿Que la chica te guste mucho o gustarle tú mucho a la chica? ¿Qué te parece más importante? Es una buena pregunta, pero yo soy bastante básico. A mí que me guste ella. Ya te apañarás. Luego al final ya cogerá ella. Bueno, ¿tú has usado algún truco rastrero? Alguna técnica rastrera. De hecho, hubo un tiempo que nos dimos cuenta, lo usábamos siempre en carnavales y en Halloween, las lentillas de colores. Sí, hombre. Como Nuria. Claro, si tuvieras los... Como Nuria, pero con colores. No lo hubieras necesitado. Las lentillas blancas. El primer año nos disfrazamos, Juan Damián y yo, de los niños del Pueblo de los Malditos. Ay, sí, qué miedo. Con las lentillas blancas. Vimos el resultado y nos dimos cuenta de que eran solo las lentillas. Al año siguiente, ni Pueblo de los Malditos ni... Si no, comprábamos las lentillas y íbamos normales. Y el resultado fue exactamente el mismo. La verdad que nos dio muy bien. También la fecha ayuda, ¿eh? Que vosotros simplemente ibais a ligar y ya está, a pillar. Sí, claro. Como sois, de verdad. A ver, como hoy, como soy. Esa fiesta es para eso, ¿no? Bueno, bueno. Bueno.